Buenas noches queridos televidentes, en estos tiempos de su sobra para los que los usuarios de la avenida más funcional de México que esté en proceso de destrucción para que por ella transite el llamado metrobús, valdría la pena una reflexión, efectivamente el paseo de la emperatriz construido por el emperador Maximiliano a mediados del siglo XIX y a la que después se le cambió el nombre por paseo de la reforma, próximamente será recorrida por un transporte que en otras vías de comunicación resulta práctico y funcional, pero que en este caso será caótico, estorboso y en nada resuelve el problema del transporte en esa área de la Ciudad de México. Efectivamente, en el pasado hubo transportes alternos que contribuyeron a hacer más eficiente la movilidad de pasajeros de un lugar a otro. En marzo de 1951 se inauguró la primera línea de trolebuses de Tacuba a Calzada de Tlalpan. Así, después de 64 años en la Ciudad de México y de ser clave para el traslado de su población, el esplendor de los trolebuses se apagó. Todavía en la década de los 70s, el transporte eléctrico en la metrópoli era el principal medio de transporte de sus habitantes, con una flota de 950 tranvías, de aquellos amarillos, ¿se acuerdan?, y 450 trolebuses. Actualmente, todavía circulan cinco trolebuses modelo 1944, que operan en el antiguo DF, hoy Ciudad de México, desde 1954. Sacaba otra estampa clásica de la gran ciudad, la de los trolebuses, para dar paso a la era de los metrobuses. Cosas para recordar.